¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No obstante, no creo que pequen de novatos y se apoyen en eso, por muy tentador que sea rendirse al ambiente, seguramente se centren en conseguir resultados partido a partido. ¡El partido está en juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado. ¡La bombea fuera de peligro! ¡Suscríbete al canal! ¡No se complica! ¡La manda arriba! ¡La defensa debe replegarse! ¡Parece que sale de esa! ¡Immóvile! ¡Le faltó técnica para una jugada así! Bueno, el mérito está ya solo en intentarlo, aunque pudo haber estado más acertado. ¡Balón para arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! Gana, está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterle expresión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Zaniolo! Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Balón en largo! ¡Pasan a la alternativa! ¿Podrá superar la línea defensiva? ¡Esas no se perdonan! ¡Y aquí sale el centro! ¡Mira! ¡Jorguiño! Gana, trata de buscar esa chispa. Ahora que tiene el balón, busca el disparo. ¡Menuda manopla del portero! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Hace lo posible por alejar el peligro. ¡Prepara el disparo! ¡Busca una buena jugada! ¡La dirigí, pero qué bien le pega! ¡Gol de Italia! ¡Italia se adelanta en el marcador! ¡Es imposible parar eso! ¡Le pegó el balón sin mirar a la portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos! ¡Qué golazo! ¡Se adelanta en el marcador! ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, ¿eh? No tienen que dejar margen de reacción. ¡Intenta la genialidad! ¡Consiguió el saque de banda! ¡Y la lanza en largo! ¡Les pide a sus compañeros que se la pasen! ¡Una buena jugada por la izquierda! ¡No querrán que sea en vano! ¡Trata de irse de su marcador! ¡La pone! ¡Y aparece para despejarla! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ayú! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Allá va el... ¡Allá salta! ¡Carecea! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo. Pero bueno. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Vuelca! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Saniolo! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! ¡Aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! ¡Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros! ¡Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas! ¡Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque! ¡Italia! ¡En fila el partido por la mínima! ¡En conjunto una buena primera parte y ventaja en el marcador! ¡Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte! ¡Italia! ¡Debería afrontar este partido como si fuera 0-0! ¡El nivel de concentración al menos debería ser ese! ¡Llega la ocasión! ¡Demasiado lejos! ¡En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado! ¡Pero para marcar desde esta distancia el golpeo tiene que ser perfecto! ¡Sacarán desde la línea! ¡Italia! ¡Trata de crear puestos! ¡Comete esa infracción y regala una falta! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡Jorguiño! ¡Abre el campo! ¡Centro a la olla! ¡No se complica! ¡Balón arriba! ¡Alleu! ¡Pase largo arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡Italia! ¡Trata de crear juego! ¡Sube con poderío! ¡Qué forma de irse! ¡El ataque se desarrolla por la izquierda! ¡Qué pasará! ¡Qué pasará! ¡Italia! ¡Mantiene su ventaja con el único gol del encuentro! ¡La recibe! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! ¡Gana! ¡Vuelve a meterse en el partido! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota, sí, eh! Y esta vez los poderes han cumplido a la perfección. ¡Gol no consigue desconcertado el Gana! ¡Bien! ¡Gol! ¡Hay cambio aprovechando que el balón ha salido! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Marco Berratti Pase en profundidad a Berardi Tiene opciones de pase en la banda Podrían haber sacado más provecho de la jugada porque tenía mucha gente en el área Que eso es muy importante, llegar con mucha gente al área Balón en largo Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia ¡Va por el gol! ¡Gol de Italia! Recupera la ventaja de nuevo Han derrochado creatividad por todos lados Han intercambiado sus toques con mucha intención para fabricar esa ocasión de gol Es su segundo gol en esta competición ¡Viene en un gol de ventaja! ¡Viene en un gol de ventaja! ¡Inmóvil! Solo quiere que lo dejen en paz, pero no hay tutía Bueno, ya han visto de lo que es capaz Así que sorpresa la justa Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa Y solo uno Y se encarga de poner el balón en la banda El balón vuela La bombea fuera de peligro Balón para Marco Berratti ¡Alleu! ¡Pelea inmóvil! ¡Dentro del área! Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante Demuestran que han sabido reponerse tras encajar el gol Tienen que seguir en esa línea Balón largo hacia adelante Hace falta una jugada de tiralíneas Recupera el balón Evitando que el equipo rival creara más peligro ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen control! ¡Consigue salir! ¡Tiene Spam! ¡Prueba el disparo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis ¿Podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho Pero decidió entrar hasta la cocina Y llegado ahí, marcó un golazo ¡Gana puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego! El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Han sellado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad, la intensidad Esa es clave, eso es muy importante Si quieren meterse en el partido ¡No intercepta! ¡Ya estoy bien! ¡Ahí va! Italia trata de buscar esa chispa Inmóvil La controla Ju El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satisfecho Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía Un magnífico resultado Que confirma el buen estado de forma en el que están Ahora casi ya tienen asegurado el pase a la siguiente fase ¿Cómo has visto el partido de hoy? Hemos visto una cosa muy clara Existe una brecha insalvable entre los dos Gracias a todos Gracias Gracias. 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 Gracias.